No puedo creerlo Tenchinkame, eso jamás había pasado Cierto, cierto Acá te nos voy a preguntar con todo respeto, ¿qué les parece curioso? Explícaselo de nuevo, Jane no comprendió Ya,なんか, som... Fungiiki ga yaarrakay te yu ka... Como... Itsumo yori chikai karasa ¿Eh? Eso es verdad, de hecho ¿Qué haces Joaquín? ¿Qué? ¿Oreo? ¿Sorea mata? ¿Nande? Se cacu久buri ni a atta no ni S-sabiしい Janae Ay, ya se lo que tienes La palabra con A Si, anemia Kawaii ka yo Nani ga yo, mo Soya toko Es linda, bobe esponja Tal vez fui muy duro contigo Bye to de yroiro a atta Te, Ichinose san No kota toka No, 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 no Bueno, dile que sí Eh, na ni S-sma-ho,貸して Un 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 poquito de suspense no, así, para darle un poquito de Jejeje Ay señores es bien gracioso Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, TENGO MIEDO Ah, eh, ok Bien, ya me convenciste Haces otro chiste como ese y te vas de aquí Ah,でも, coche,いつ終わるかわかんないんだけど Sí, espera, ¿qué? Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos De acuerdo, de acuerdo, no me cuentes tu vida Híjole, la que se va a armar Se va a armar el chisme Se va a armar el borlote Se va a armar la revambaramba ¡Oh Manchester, pobre el Tom! Ya lo dejaron en la trending zone Lamentable Es que es lamentable Deja de molestar a la ninguita y a traer tu novio Usted estudie, por qué te están lastimando Te voy a dar pinche chabacco No estudias pinche Wow, está bien Esto da un poco de miedo, chicos Y aquí parece que ya se había calmado Todo está tranquilo Y que ya ha acabado todo No, 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 no Yo digo que ya también Ya valió ya Es más, que acabe el video y ya valió ya Eso no es algo bueno, ¿verdad? Cuando vuelva A su casa Sus bolas serán extirpadas Ya, Viri, ya, ya no digas nada Ya, ya nos exhibiste Fijaos en su cara Se puede ver exactamente El momento en el que se le rompe el corazón ¿Estáis preparados para ver cómo acaba esta historia? Yo no, la verdad, yo no Qué miedo Un minuto de silencio Por este compa que sucumbió Por andar con dos mujeres No, y es que las mujeres no son tontas Y cuando se enojan Son bien vengativas Señor, no exagere Fijaos en el que se le rompe el corazón Bueno Tomás, tú estás pendejo, ¿qué hijo? ¿Qué? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿En serio? ¿En serio está pasando esto? Joder, qué gran historia, tío, me he emocionado y todo, macho, qué final épico, eh, buenísimo, buenísimo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!